Chavos de Contrapunto News, qué chido que estén con nosotros. Hoy tenemos una plática muy interesante con Yari Zapata. Ella es presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Yari, bienvenida a Noti Contrapuntero. Muchas gracias. Wow, ¿por dónde empezamos? 28 años tuvieron que pasar para que una mujer estuviera al frente de este tribunal. Así es. ¿Cómo se dio esto y cuál es tu trayectoria personal, Yari? Pues, fíjate que tiene 28 años de existencia el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y bueno, finalmente en 2014 se dio una gran reforma al Sistema Nacional de Elecciones de este país y bueno, finalmente ahí se introduce el principio constitucional de paridad. Y a partir de ese año, a la fecha, ha habido diversas reformas a la propia Constitución para introducir la paridad en todo. Y esto abrió la puerta a que finalmente mujeres, en otros ámbitos, no solo en los cargos de elección popular, podamos estar ocupando este tipo de puestos y de posiciones. La paridad, básicamente. Ok. Hablemos de ti en concreto. ¿Fue difícil llegar a donde estás ahora como mujer y en las condiciones en las que se encuentran las mujeres en el país y en el Estado de Guanajuato, Yari? Fíjate que realmente ha sido estar trabajando de manera constante, de manera permanente en las instituciones públicas y concretamente en el ámbito electoral. Y bueno, simplemente postularte a las convocatorias, a los espacios que se abren dentro de las instituciones públicas, pues para poder concursar, seguir todo un procedimiento y finalmente poder llegar a un cargo de elección público como el que estoy ocupando en este momento. Claro. Oye, todo el mundo se preguntan, bueno, las mujeres que llegan a este tipo de nivel seguramente vivieron algún tipo de acoso o violencia en términos laborales, incluso sexuales. Esta pregunta es difícil, pero me parece que es una realidad que no podemos hacer de lado. Yari, ¿tú fuiste víctima de alguno de este tipo de acosos en tu trayecto profesional? Fíjate que a lo largo de mi vida profesional sí me ha tocado ver algunas conductas que de pronto no hubieran sido las deseables. Justo en este momento estamos ya en una etapa de sensibilización para que se dejen de dar este tipo de conductas. Ya tenemos varios años que hay algunas conductas al interior de las instituciones públicas que se han inhibido, que se han evitado a través de toda la capacitación y sensibilización en temas de hostigamiento, de acoso laboral, sexual y todos los fenómenos que se dan alrededor de esto. Moving, micromachismos, etc. Entonces, sí me ha tocado verlos en algunos momentos, padecerlos de una manera poco breve, o sea, no tan intensos como otras tantas mujeres compañeras que claro que han sido víctimas en un mayor nivel. ¿Se ha bajado la pila este tipo de situaciones, Gary, en un ámbito profesional? Fíjate que sí es desmoralizante en algún punto de tu carrera profesional, que de pronto ves pasar a hombres y ya después ves pasar a mujeres, que empiezan a subir mujeres, entonces sí es desmoralizante de pronto vivir algún tipo de situación o que no se den las condiciones a las mujeres o que se sobreexija una capacitación o una experiencia a las mujeres. Eso desmotiva, claro. El hecho de que día a día estemos viviendo cuestiones de violencias de todos los tipos, no solo la política electoral, claro que de pronto sí es desmotivante, pero al mismo tiempo es un claro ejemplo, es un claro situación que tenemos que seguir trabajando en el tema, que tenemos que seguir difundiendo el quehacer del tribunal, difundiendo el quehacer del observatorio y finalmente sensibilizando a toda la población, dar a conocer los conceptos de violencia y ante qué instancias pueden ir las mujeres a denunciarlos. Creo que estas situaciones que se viven día a día es lo que nos permiten darnos cuenta que todavía tenemos un trabajo que hacer todas las instituciones en el tema de capacitación y de darle a conocer a la ciudadanía nuestro quehacer. Bien. Hablemos de tu llegada al tribunal. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a tomar las riendas del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato? Y bueno, me parece que sí hemos notado un cambio en ese sentido. Ha habido esfuerzos, incluso el tribunal lidera algunos esfuerzos muy, muy interesantes de la asociación civil. Platícanos cuál fue tu toque en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y transitar a un legado que me parece que va a ser notorio. Pues fíjate que yo entro, llego al tribunal en octubre de 2019. Ok, ya un ratito. Tengo un nombramiento de siete años en la magistratura y en octubre, el 29 de septiembre del 2021, yo tomo la posesión de la presidencia del tribunal. ¿Cuál fue mi intención? Dar a conocer el quehacer del tribunal, que me parece una labor fundamental para la sociedad. Porque finalmente las instituciones electorales, las instituciones jurisdiccionales, por un lado, abonamos a la paz social. Pero si nos vamos, o si enfocamos directamente el actuar electoral del tribunal estatal, si vemos que somos el último eslabón en la renovación periódica y pacífica del poder público, contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible, que es contribuir a la paz social. Entonces, creo que la labor que hacen las autoridades administrativas electorales, llámese INE y llámese OPLES, y concretamente el IEF en la entidad, o los tribunales locales y el federal, contribuimos a esto, a darle certeza a la ciudadanía de que las elecciones se están dando de manera pacífica y armónica, y eso la verdad es que no tiene precio. Por eso, para mí es muy importante que la ciudadanía conozca qué estamos haciendo, porque el ejercicio de los derechos políticos electorales son derechos humanos. Y tenemos que conocerlos y reconocerlos de tal forma para defenderlos y hacerlos valer ante las instancias correspondientes. Mi labor ha sido esa, darle a conocer a la ciudadanía, abrir el tribunal electoral, abrirlo a la ciudadanía, que conozca nuestro quehacer a través de la página web, que tenemos una nueva página. ¿Es amigable? Porque hay algunos que son terribles. Exacto. Es justo en lo que hemos trabajado cerca de un año. Tiene un chat, tiene cuestiones de accesibilidad, precisamente para que todo público pueda ingresar a la página, nos den nuestras observaciones. Que revísenlo y si no es así, es un tacho. Nos ponen ahí un chat, un mensajito en el chat, que nos den sus comentarios de la nueva página, porque justo a raíz de este cambio en la presidencia, bueno, el área de comunicación, el área de informática, el Instituto de Investigaciones y Capacitación, y todo el personal del tribunal se ha volcado a la elaboración de infografías. Ya llevamos más de 215 infografías, que se resume de una manera, de tres preguntitas, se resume una sentencia de 20 a 70 hojas aproximadamente, en una pequeña infografía, que contestamos de qué pasó, por qué se resolvió así. Son tres preguntas e inclusive a este pequeño resumen de las sentencias, ya les pusimos audio para que podamos llegar a público que tiene algún problema visual, o inclusive si quieres ir manejando y escuchando las infografías, también tener esa posibilidad. Eso es muy innovador, déjame decirte por qué. Al entrarse una sentencia, chavos están completamente de acuerdo conmigo, que pues da una hueva, por supuesto, pero además es una gran chamba el hecho de decir mucho en poco. Se requiere muchísimo trabajo, y como lo menciono, me parece que es una actividad muy innovadora, Yanny. El hecho de que la gente pueda entrenarse de una sentencia importante en base a un infograma, no es un asunto sencillo, requiere mucha planeación. Así es, y por eso, insisto, la labor del tribunal, la defensa de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, no sólo de los partidos, no sólo de precandidatas, precandidatos, personas que estén en una campaña política, sino cualquier otra persona que participe al interior de un partido político, que sienta que hay ahí alguna vulneración a sus derechos, que se sienta afectada, puede acudir al tribunal, presentar un juicio, un recurso, y nosotros podemos impartir justicia electoral. Entonces, por eso, dar a conocer, entre toda la ciudadanía, que en Guanajuato, déjame decirte, que de 10 guanajuatenses, 7 personas, traemos un teléfono con acceso a internet. Entonces, por eso también trabajar las redes sociales del tribunal ha sido medular para dar a conocer a toda la gente que tiene un aparatito celular con acceso a internet, una tableta o una computadora, que pueda seguir el quehacer del tribunal. ¿Sabes qué impresión me da con tu chamba, Yari? Muchas instituciones le piden a la gente que se acerquen a ellos. Me parece que tú estás al revés. Tú te estás acercando más, estás saliendo de alguna manera a acercarte a la gente a la que le sirve el tribunal. Claro. ¿Te has dado cuenta de esta situación? Sí, de hecho, ese es el objetivo, y ese es el objetivo del Tribunal Electoral Abierto. Abrir las puertas para que la ciudadanía pueda conocer qué hacemos y que se entere de todo lo que ahí está pasando, de todas las decisiones que estamos tomando para que ellos puedan conocer concretamente un tema de violencia política, por ejemplo, y que esto podamos identificar en el día a día, en nuestro vivir, alguna conducta de violencia política que se puede estar dando. Porque es una realidad que se siguen dando este tipo de conductas, por supuesto. Sí, eso es muy importante. Acabas de tocar de refilón el tema de... que es muy básico. A veces la gente ve a las instituciones muy lejanas. Así es. Digo, tú escuchas acerca del Tribunal Electoral Estado de Guanajuato, y bueno, eso, ¿con qué se come? ¿Dónde está? Este, me parece que nada más es una herramienta para políticos. Así es. Tú acabas de tocar ahorita un tema de refilón en el asunto de que si alguien se ve vulnerados sus derechos electorales, pues puede acudir con ustedes. Pero para que nos quede claro, alguien de a pie, este, magistrada, que considere que puede haber algo irregular dentro del proceso electoral, que por cierto está a la vuelta de la esquina, ¿cómo puede hacerlo sin que tenga que ser político, miembro de algún partido político, o incluso que haya participado activamente en la búsqueda de algún puesto popular? Básicamente pueden ir por la calle y si de pronto ven un espectacular, una barda, un panfleto pegado ahí en el poste... Que no hay bardas, por cierto, por supuesto, pintadas, ¿no? Si ellos consideran que hay en su comunidad, en su colonia, propaganda, publicidad, que ellos consideren... Si te dedicas a arreglar tu casita y le pones jardín y de repente enfrente te ponen la cara de alguien... Y tú dices, caray, a ver, esto es válido electoralmente hablando, presenten una denuncia, hagan un escrito, redacten dónde está, qué hay, se tiene la ubicación y pueden ir al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a presentar su queja. El Instituto hará una serie de investigaciones y finalmente ya cuando tengan un expediente integrado ya no lo van a turnar al tribunal y nosotros decidiremos si hay alguna violación a la normativa electoral. Ok. Entonces, no te creas, pero el conocimiento de la ciudadanía les da poder. Eso es muy importante, claro. Y eso limita el actuar de todas las personas aspirantes y precandidatas y candidatas. Sí, porque dejamos pasar... Que se conduzcan en el margen de la ley. Dejamos pasar muchas cosas. Así es. Así como que nos vale gorro y luego los actores políticos hacen lo que les da su gana. Lo estamos viendo, desafortunadamente, el ejemplo o la punta del iceberg acá es la contienda a nivel nacional, pero también en los locales es la situación. Y si nosotros dejamos pasar esto, pues me parece que sí estamos entrando en un círculo vicioso importante. Es nuestro día a día. Y yo les digo, bueno, es muy importante la justicia penal, la justicia laboral, la justicia civil, familiar, agraria, por supuesto, porque toca las fibras, toca la vida de las personas, pero los derechos electorales, el derecho electoral, el ejercicio de los derechos políticos electorales nos afecta a todos como comunidad. Claro, sí, sí, sí. Porque estamos hablando de la integración de un poder público, que finalmente esto se va a convertir a la larga en servicios públicos para la propia ciudadanía. Y no solo para la ciudadanía, perdón, para la sociedad en general, para todos los que vivimos ahí. Seamos oriundos, seamos migrantes, y sean inclusive extranjeros. Entonces, creo que sí tiene relevancia para toda la sociedad, para toda la gente que está pasando, cruzando, viviendo en una comunidad, que nos involucremos en el día a día de nuestra comunidad. Y pues qué mejor hacerlo a través de todas estas herramientas que les estamos ahora intentando proporcionar, que insisto, tenemos un área de oportunidad muy grande, estamos sacando esta nueva página, ya venimos dos años sacando infografías, les acabamos recientemente de introducir el audio, precisamente viendo las cuestiones de accesibilidad, ya tenemos traducción en lengua de señas, en las sesiones de pleno, que cada vez el público va creciendo, y precisamente es por el interés que ven en la materia electoral, la trascendencia que tiene en la vida de cada una de las personas. Sí, están entendiendo muy bien cuáles son las necesidades de la banda La Neta y Ari, te felicito por ello, y vaya chamba que se viene para el 2024. Así es. ¿Por qué no le platicas a los contrapunteros qué se viene para el 2024, cuál va a ser concretamente la chamba, que ya lo has dicho, pero me parece que vale la pena dejar por sentado cuál es el trabajo que tendrá que realizar el tribunal en las elecciones del próximo año, que son importantísimas. Así es, pues a nivel nacional, bueno, hay renovación de la presidencia de la República, del Congreso de la Unión, hay voto desde el extranjero, tengo que decirlo, porque Guanajuato también tiene la elección desde el extranjero para emitir, para votar al titular de la gubernatura del Estado de Guanajuato, se renueva el... O la titular, o la titular, persona titular de la gubernatura, pues, que suene, que suene, exacto, entonces, que sería lo ideal que todos los poderes públicos estuvieran integrados en su mayoría por mujeres, sería fantástico, yo espero que algún día muy pronto ocurra, se elegirá la gubernatura del Estado, se elegirá el Congreso del Estado de Guanajuato a sus 36 diputaciones, y por supuesto que se renuevan las 46 alcaldías, e insisto, resalto, habrá voto de guanajuatenses, de personas, hombres y mujeres que estén en el extranjero, que tengan su credencial para votar y que hagan su solicitud de voto. Entonces se juegan los tres ámbitos de gobierno en esa elección. Es correcto. ¿Y cómo fue para el tribunal en cuanto a números la presentación de quejas y las resoluciones en el proceso electoral inmediato anterior? ¿Cómo les fue en cuanto a números ahí, Yari? Fíjate que fue un crecimiento impresionante el número de medios de impugnación que se presentaron. ¿Ah, sí? Del 2014, 2015, el proceso electoral se recibieron 241 impugnaciones en ese proceso. En el proceso que es el similar al que vamos a vivir 2017-2018, porque hubo las tres elecciones, gubernatura, Congreso del Estado y ayuntamientos, se recibieron 362 medios de impugnación. Y el proceso pasado, que solo hubo elección para ayuntamientos y para el Congreso del Estado, se recibieron 949. ¿Qué esperamos para este proceso electoral? Una carga extraordinaria de trabajo, sí, pero también debo decirle a la ciudadanía y al público en general y a todo tu público que te sigue, que en el tribunal estamos preparados para recibir todos estos medios de impugnación de manera constante nos estamos capacitando no solo en cuestiones tan concretas y específicas como el aspecto electoral. Tenemos compañeros que están tomando maestrías, doctorados, cursos, talleres, diplomados. Además, también damos una capacitación en derechos humanos en uso del lenguaje incluyente, en perspectiva de género, perspectiva intercultural, perspectiva para aplicar justicia también a las personas de la diversidad sexual. Entonces, estamos ahora sí que en interproceso es el momento en que en el tribunal podemos desplegar acciones de capacitación, de modernización de nuestros procesos, de implementar la justicia electoral abierta, de dar cumplimiento a la ley de archivos, entre otros temas, porque ya una vez que empieza el proceso como tal, pues estamos enfrascados en resolver todos los medios de impugnación que llegan. ¿Tienen suficiente personal? Tenemos suficiente personal y además, bueno, se contratan siempre plazas eventuales para que nos apoyen en sacar este trabajo adicional. Bien, pues es importantísimo que estemos muy pendientes del trabajo que estén desarrollando. En ustedes descansan que se respete de entrada y que se defienda la democracia en un estado y si hay democracia en algún estado pues me parece que es un pueblo o una entidad sana me parece, Yari. Qué importante chamba están realizando. Así es. Y finalmente, insisto, invitar a la ciudadanía a que presenten una denuncia si consideran que hay una violación a la normativa electoral en el instituto electoral o bien en nuestra página también tenemos un formatito de juicio ciudadano. Ya es concretamente otra opción de medio de impugnación en el caso concreto de que quieran participar en una candidatura en una precandidatura al interior de un partido político y que consideren un derecho político electoral violentado que no los dejen participar tenemos el formatito del juicio en línea. Sí. El formato es un formato para que cada ciudad cada persona llene los rubros que ahí se están señalando y lo pueda presentar de manera física en las instalaciones del tribunal o de manera virtual en la plataforma electrónica electoral que la pueden encontrar en la página de internet del tribunal y bueno invitarlos al informe de labores de este viernes 29 de septiembre 11 de la mañana en las instalaciones del tribunal que es Avenida Santa Fe número 27 en Guanajuato Capital o bien que nos sigan a través de las redes sociales del propio tribunal este Facebook Twitter y también perdón X ya cambió de nombre X ya es X en efecto y en YouTube también pero no vamos a hacer esto porque entonces podría ser que estemos inclinándonos a cierta candidata a nivel nacional pero oye a eso iba concretamente y saliendo un poco de lo institucional tú estás a punto de hacer un corte de caja así es ¿qué fue para ti ser presidenta? sigue siendo todavía presidenta del tribunal electoral de Guanajuato pero haciendo un corte de caja acerca de tu trayectoria por este tribunal ¿qué te deja para ti en lo personal y tu vida? pues bueno primero muchas satisfacciones la verdad y mucha enseñanza también claro es parte de siempre ha sido un tema la administración me gusta y bueno convivir de manera ya directa con todos los titulares de las áreas generar nuevos proyectos para la ciudadanía pues definitivamente te va te va abriendo los ojos a qué es lo que necesita la ciudadanía y cómo hacérselo llegar y en esa búsqueda de cómo qué es lo que quiere la ciudadanía y cómo cómo hacérselo de su conocimiento pues te vas vas conociendo a gente que te va acompañando te va asesorando para poder finalmente entregar productos de calidad a la ciudadanía entonces esa es mi enseñanza satisfacciones muchas me enorgullece haber sido la primera mujer en presidir por supuesto el tribunal estoy segura que no seré la última deseo y abono para que las mujeres que ocupamos estos puestos jalemos a más mujeres esa es una cuestión de una conciencia de género abrir el espacio si a mí me tocó un espacio más complejo tal vez ir abriendo que la brecha se vaya siendo más grande para que más mujeres y las más jóvenes en una cuestión de sororidad podamos enseñar a las nuevas generaciones de mujeres para que su transitar por estos espacios de toma de decisiones o espacios públicos espacios políticos sea más fácil es ahí donde quiero que cierres y que des un mensaje para todas esas niñas o adolescentes guanajuatenses que igual se sienten un poco confundidas acerca de seguir o no con sus estudios y demás ¿qué consejo le darías a las niñas en Guanajuato para que sigan sus sueños y persistan en cuanto al tema de la educación y pues alcanzar de alguna manera objetivos que quizá en estos momentos no tienen en claro o en firme pero que pueden lograr muchas cosas ¿cuál es el mensaje para las chicas guanajuatenses? para las niñas para las juventudes el conocimiento es poder estudien prepárense cada quien tiene una situación una vivencia distinta una situación específica económica pero no hay otra cosa más que puedan estudiar puedan prepararse terminar su primaria secundaria preparatoria y hacer uso de todas las herramientas de educación que están ya también de manera virtual en nuestros aparatitos super ventaja que son muy económicas mucho más accesibles y también buscar los apoyos en su caso apoyo de becas definitivamente el conocimiento es poder la única forma de salir adelante es a través del estudio del conocimiento y no solo me estoy refiriendo a un conocimiento formal dentro de una universidad sino prepararte para la vida porque ahora sí que tener información te da poder de saber a dónde sí ir y a dónde no para tomar una buena decisión para tomar una beca o para pedir algún apoyo o para hacer una denuncia o para buscar información que te haga más fácil tu vida y que te defiendan y que puedas encontrar las formas o las vías de defenderte por supuesto bien Yari Zapata quiero agradecerte muchísimo gracias magistrada presidente del tribunal electoral del estado de Guanajuato gracias quien hace corte de caja estén pendientes en las diferentes redes en Contra.news ahí daremos a conocer y también vigilaremos y por qué no porque es trabajo de los medios fiscalizar si has hecho buena chama o no también Yari porque eso es importante es lo que se trata de transparentar para que ustedes puedan conocer qué hacemos en el tribunal todo y en qué nos gastamos el dinero por supuesto bien muchísimas gracias Yari estamos pendientes muchísimas gracias a ti y a tu auditorio y bueno pues nos vemos después en alguna otra entrevista contra puntera muchas gracias hasta luego gracias gracias ¡Gracias!